¿Qué pasa perritos? ¿Cómo van? Bienvenidos a este vídeo que va a ser un vídeo rápido sobre todo porque vamos a hablar de una de las preguntas que mucha gente tiene y es ¿Maro cuándo compro medias? ¿Maro cuándo vendo las medias? etc. 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 Entonces aprovechando que salió SBC de IFA asegurado y que las medias se deberían haber movido un poquito vamos a analizar qué pasó, cómo poder sacar monedas con este tipo de situaciones y sobre todo pues saber si debemos comprar o no medias en este momento. Si quieren consejos de traído mucho más digamos especializados y mucho mejores recuerden que abajo está en la descripción el link del club de traído Solo Profit es un link de Patreon, sencillamente pues entran, se suscriben y entran a nuestro grupo Discord que tiene pues toda esta información, estamos haciendo anuncios diarios y la verdad es que estamos haciendo muy buenas monedas. Ya saben que si estuvieron el año pasado tienen un 20% de descuento. Ahora sí, arranquemos. Si estás buscando un sitio 100% seguro para comprar tus monedas recuerda ir a utnice.com Allá tendrás los mejores precios y sobre todo si utilizas el código MARO obtienes 6% de descuento en el checkout. El tema de medias es algo muy, ¿cómo se puede decir? Pretencioso un poquito porque mucha gente quiere que, no sé, compren ahorita un medio 84 y ahí en qué momento ya subió 8.000 ¿Cierto? Es una de esas cosas que son, toman tiempo son inversiones que seguramente pueden tomar semanas, inclusive meses para subir hay momentos en los que han subido, han bajado y hemos ido comprando o hemos ido vendiendo, dependiendo del momento claramente sin embargo es importante saber que no siempre es momento de comprar medias y que hay momentos en los que sí. Entonces, para comenzar el estudio, ¿cierto? Este ejercicio, obviamente en Foodbeam vamos a nuestro a la mejora del Team of the Week en la que pidieron MCOs y MCDs más que nada pues obviamente pues porque, perdón pues MCDs, mejor dicho, no posiciones por banda, por así decirlo que la pueden ver acá, obviamente pues digamos esta es una de las soluciones en las que se utilizaban muchos 83 y una de las preguntas que me hizo bastante gente es MARO porque no subieron las 83. La respuesta real es primero, no hay mucha gente haciendo este CBC y segundo, todavía todo el mundo tiene muchas medias guardadas en el club y por más que tú te quisieras hacer muchos de estos CBCs pues es que está en 11.000 monedas que es como el valor de descarte de un IF entonces realmente no tiene como un valor agregado porque si te sale SON, SALA y contados con los dedos MANE y ya básicamente eso es como lo que te puede saber que valga la pena, realmente entonces, como no hay un típico Mbappé, SR7, Neymar todavía NIF pues obviamente no van a subir tanto hay algunas cartas que sí subieron y ahí es a donde voy que es, digamos, dependiendo de la formación que salga pues algunas cartas suben o no por ejemplo Fernandinho como salió MCD, ¿cierto? o sea, como la formación que pide tiene un MCD Fernandinho subió porque pues es brasilero, tiene links de la Premier, etcétera, etcétera otro jugador que también subió en 83 fue Hoshberg o pues como se pronuncie otro jugador que estaba a 100.000 monedas y de hecho esta carta estuvo en 1.600 ya bajó, pero subió entonces realmente esto que muestra si ustedes invertían, digamos, 100.000 monedas en Fernandinho pues acaban 170.000 ¿cierto? quítanle tax, digamos que 162.500 por la cantidad que sea exacta entonces obviamente esto afecta a la inversión de medidas y sobre todo aquellas personas que están en el signe asignar de medidas 83 y 84 mejor dicho hasta el cuello porque son cartas que se van a demorar mucho subiendo para que suban se necesita sobre cualquier cosa un SBC atractivo y además repetible este SBC cumplió con la segunda condición pero no con la primera no es atractivo realmente no es o sea, te puede salir un media 76 si me hago entender y tú dices no, lo guardo para un sobre después de nada sirve porque igual te puede seguir saliendo de las primeras 5 semanas si lo abres, digamos, en la semana 8 te puede salir de las primeras 5 semanas y de la semana 8 entonces tienes un pool una, o sea, literalmente una base de datos de jugadores muy grande para que te salga algo muy bueno en ese sobre si te sale Vinicius, Gabriel y Jesús digamos que te fue muy bien pero realmente es muy poco probable pero realmente a mí lo que son las cartas 83 no me llaman tanto la atención como ya saben acá en Foodbin si ustedes ven en SBC van a Cheapers Players by Rating y les comienza a mostrar más o menos cómo están de precio las cartas si se dieron cuenta los 83, perdón pues subieron 100 monedas realmente no es algo significativo para todo el esfuerzo que requiere comprar 83 las 84 siguen quietas algunas 84 ya subieron un poquito lo he hecho públicamente a mí Piqué me parece la mejor inversión de media a largo plazo por su posición y su nacionalidad pero si se fijan realmente pasó de 1.800, 1.900 monedas a 2.000 es un SBC que no le hizo ni cosquillas ¿cierto? entonces a mí me interesa más que nada son las medas 85 la meda 86 la meda 87 la meda 88 la meda 89 la meda 90 y la meda 91 quiero comenzar por la meda 91 y es hablando de un jugador en particular que es Jano Black si ustedes se fijan en la gráfica o Black llegó a estar en 38 y bajó hasta 32 ahorita está un poquitico más caro no quiere decir nada realmente pero en el momento que ustedes ven que esta carta digamos que costaba 38 y bajó a 33, 32 ustedes pueden decir ok me aviento y compro unas cuantas ¿por qué? porque la diferencia digamos sería de unas 5.000 monedas entonces cuando tú le quitas el tax estamos hablando de 3.000 monedas o 3.500 monedas que le ganarías a cada Black mal que bien sigue siendo como el 10% la idea de las medias obviamente es ganarles no sé el 30, 40, 50 100% en algunos casos pero en ese FIFA nos vamos dando cuenta que por ahora eso no se está apoyando entonces ¿para qué tenemos las medias? para tratarlas como si fuera flips de medias me gusta llamarlo porque la idea de sacarle 10, 15, 20% y listo por ahora no hay un SBC así atractivo necesitamos como un Party Back veremos si después de Halloween y la promoción que tengamos el viernes algo se viene realmente no sé lo dudo pero pero yo creo que eso puede ayudarnos un poco a la compra de medias Benzema un jugador que estuvo en 25 cierto y ahorita está en 19 una carta que pueden comprar listo FUTBIN dice 20 pero le salen a 19 tenganlo por seguro entonces ustedes la idea es que vayan a hacer este análisis de básicamente decir ok Benzema llegó a 25 la semana pasada y está como en su precio más bajo cierto si ustedes se fijan los últimos picos bajos que tuvo fue 18, 7, 4, 8 19, 8, 20 y 19 18, 9, 60 cierto entonces en teoría por 19 no es una mala compra que es lo que pasa en este momento con las medias digamos que si ustedes tienen un millón yo no recomiendo irse sin asignar no vale la pena en este momento salvo que ustedes estén pensando hasta diciembre si están pensando que no quieren tradear ni hacer monedas de aquí a diciembre háganlo y está bien solo sepan que no van a poder abrir sobres pero si ustedes quieren seguir tradeando lo cual es más eficiente y seguramente si están viendo este video es porque quieren hacer más monedas lo mejor es que vayan haciendo flips y métodos de bajo presupuesto constantemente y las medias las dejen como helado por mi parte he ido comprando algunas medias no tengo más de 50 medias en la lista de transferencias pero he ido comprando algunos Benzemas he ido comprando algunos Casemiros algunos Courtois también me he ido por algunos Cross medido también por 87 como Inmobile como Rubén Díaz como Dybala cierto también me parece 86 muy claves como Busquets y Parejo que usualmente son de los que más suben entonces es importante también tener en cuenta que tienes que ir diversificando tus medias por ejemplo no sé compras 150 mil monedas en 89 pero también compras 100 mil monedas en 86 porque donde llegue a salir un SBC no sé que pida media 85 por poner un ejemplo puede que las que más suban sean las 86 y las 89 ni suban mucho porque pues no se están necesitando para ese SBC cierto entonces por ejemplo mira el mismo ejercicio con Busquets 9 mil y ahorita está en 6 mil 400 si te fijas el ejercicio de esos puntos mínimos 6, 7, 4 y 6 entonces realmente si lo tratas de comprar más o menos por 6 mil 500 que es el precio que había estado ayer digamos que nosotros incluso lo recomendamos en el VIP desde antes precisamente para comprarlo como en el punto más barato entonces ya saben link en la descripción y pues obviamente cuando ustedes compran con Nocafut les va mucho más fácil comprar todo porque es mucho más rápido y no se tienen que preocupar si quieren la membresía premium de Nocafut abajo también está en la descripción para obtener un 25% de descuento en la membresía anual que vale totalmente la pena entonces realmente no nos quiero demorar con esto mi consejo es comiencen el comprando no se vuelvan locos no se vayan a asignar a no ser que quieran la estrategia que les dije de ese hasta diciembre y vayan mirando jugador por jugador como ha venido evolucionando su precio como digamos yo sé que muchos van a preguntar por ejemplo por Müller Müller lo único que recuerden o sea lo único que les recuerdo mejor dicho es que estuvo IF la semana pasada entonces obviamente el hecho de que su carta no estuviera en sobres hizo que estuviera un poquito más de lo normal pero vas a ser inmóvil vean estuvo una carta que vale 14 mil monedas y ahorita está en 10 mil está en un buen punto para comprar ¿por qué? porque eventualmente vuelve a 14 y cuando vuelva a 14 tú hiciste 40% por carta invertiste no mucho sin irte muy lejos digamos 500 mil monedas que serían 50 insignes y cuando vendas está sacando más o menos 900 mil perdón me equivoqué 700 mil ¿cierto? entonces acá son las 200 mil monedas sin hacer mayor esfuerzo y comprando muy rápido entonces la idea es que vayan de esta lista casi que jugador por jugador viendo digamos vendido analizando y sobre todo compren posiciones y nacionalidades importantes los españoles son muy claves recuerden los españoles digamos Laporte con Rodri tienen un perfect link ¿cierto? por ahí también está Thiago en esa liga lo cual también tiene un link ¿cierto? y después pueden poner un Fabinho o si de casualidad quieren meter por allá Rubén Díaz Sancho Arnold por ahí hay cositas muy importantes para ir metiendo monedas y nada en realidad no les quiero quitar más tiempo espero que les haya servido este video y que se vayan preparando poco a poco para lo que se venga de nuevo no se vuelvan locos pero si tengan unas cuantas guardadas para cuando se venga sencillamente van y venden y sacan un profit limpio y fácil espero que les haya gustado nos vemos en el siguiente video y chao chao Chau Chau